Se desea construir un depósito en forma de cilindro recto que en las películas se aprovecha para echarlo encima del monstruo. Siempre. Si hay un depósito de agua en una película se aprovechará su contenido para verterlo sobre los personajes protagonistas u el monstruo que atacan. Siempre. Son reglas que hay, como que las tías Rú que en películas de terror llevan camiseta y se mojan. Y se parten el tobillo. Y se parten el tobillo. Y el negro. El negro muere el primero. El chino. El chino dura más. El chino dura más. Si hay un negro, el negro muere. Hombre. En fin. Tenemos un depósito de agua de una película con base círcula y sin tapadera. Porque si tuviera tapadera el agua no se saldría. Que tenga una capacidad de 125 metros cúbicos. Con 125 metros cúbicos no aguanto un monstruo ni de broma. Hay de radio de la base y altura que tenga que tener depósito para que la superficie sea mínima. Superficie mínima. Vamos a ver. ¿Qué superficie tiene? Si no tiene tapa. ¿Vale? Esto no. Tiene el cilindro. Tiene el círculo y el círculo. Para que cierre, tiene que medir dos pies. David, ¿tú estás aquí o no? ¿Yo dónde? ¿Esto es optimización? ¿Esto es optimización? Sí, dos, sí. Ah, vale. Pues eso no lo veo yo aquí. Ya. Pide a la otra página y lo verás. ¿Esa es el otro? ¿Estáis aquí? Pues yo no lo veo parecido. Ah, vale. Creo que ahora sí. Entonces, tú siempre, los pruebas de optimización, casi siempre va a tener dos formas. Una, que es la que tienes que optimizar, que aquí es la superficie. Esto. Y otra que te relaciona las dos, que es el volumen. Como tú sabes que el volumen del cilindro es... No. Cuando están todos así, por igual. Como tú sabes que el volumen del cilindro es... No sé qué. El número de datos que estoy señalando. Pi R cuadrado a S. Aquí tienen una fórmula para relacionar la R y la S, que son las dos instalaciones que tienes aquí. Y esta es la que tienes continuidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué despejo de aquí? Si yo sé que 125 es igual a pi R cuadrado a S. ¿Qué despejo de la S? La R y la S. La H. La H. Dice Polé que la A. Partido 9, partido 3. O yo digo la R por contra el C. La H. Dice que no. Por la R, por contra el C. Yo lo voy a despejar. Dice que la despejar. Que la gente no se lo pasa a mis dos clases porque no es bien. ¿No se lo pasa a mis dos clases porque no es bien? Claro. ¿No se lo pasa bien haciendo qué? Dando clases. Ah. Eso dice lo... Ah, medio planta de mis profesores. C- Media. ¿Eh? C- Medio. Medio por lo de fin. 3 cuartos. 5 por 1, 5. ¿Has visto lo que se le sigue al 1? Sigo. ¿Estoy viendo el moribro en los lugares? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. y bajando y me queda que R tiene que valer raíz cúbica de 250 partido de 2. ¿Está terminado el problema? No, porque tengo que demostrar que es un mini. ¿Cómo demuestro que es un mini? Me hago una rayita, me cojo un número, por ejemplo este. Lo sustituyo a un número a la izquierda. Venga, ¿cuánto vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.